¡Bienvenidos chicos y chicas a tremendo video del trailer de Poppy Playtime, capítulo número 4, mis cracks! Sí, el día de hoy les traigo cosas épicas, amigos, pero bueno, son trailers o teaser trailers de Poppy Playtime, como les digo, el capítulo 4, pero de fans, ¿ok? Esto está hecho por fans, vamos a ver qué pasará en el siguiente capítulo, cómo quedó el capítulo número 3, cosas increíbles hechas por fans. Por ejemplo, aquí tenemos el teaser trailer del capítulo número 4, de Poppy Playtime, miren, oh, se ve muy realista todo chicos, están ahí todos los peluches tirados. ¡Oh no! Es la profesora y Catnap, que estaban aquí muertos, loco. ¡Oh no! ¡Y ese póster de Poppy, el nuevo parque! ¿Será que tratará del nuevo parque chicos? Pero miren, los cuerpos... ¿Quién es ese? ¿Ese no es Dog Day? Chicos, creo que ese es Dog Day. ¡No puede ser! ¡Poppy Playtime, capítulo número 4! ¡Oh! Espérate, que hay un gameplay del Poppy Playtime 4. Hay que ver eso, ¿eh? A ver amigos, este es el gameplay, miren. Lo tenemos, o sea, gameplay del Poppy 4. Chicos, tienen que suscribirse a este canal y dejar un buen like, porque obvio, aquí estamos viendo cosas increíbles. Así que suscríbete, no pierdas tu tiempo, suscríbete, no seas malo. Y vamos a darle a play, a ver. Este gameplay... ¿Por qué empezamos aquí chicos, en el capítulo 4? ¿Nada que ver o sí? Dentro de, claro, unas cuevas, porque ya sabemos dónde estamos, abajo de todo el... De todo el planeta Tierra. Vamos a llegar al núcleo del planeta Tierra, chicos. Como en el Garden of Bambam, bajamos y bajamos. ¿Y qué es todo esto? Hay un huevo ahí, ¿no? Chicos, eso era un huevo. ¿Va a aparecer un dragón o qué? ¿Hay otro elevador? ¿Qué ha pasado, amigo? Es el primer gameplay. ¡Ah! Apareció Poppy, chicos. No te preocupes, estoy bien. Algo le pasó a Kizzy. Tenemos que ayudarla. ¡Ve con Barry! Te está esperando al otro lado. ¿Quién es Barry? ¿Barry era el robot o no? No, creo que Barry era otro. ¿Era otro personaje? ¿O no? No me acuerdo, chicos, quién era Barry. ¿Quién era Barry? Pero, tira la palanca. Oye, pero está increíble este gameplay. ¡Ah, que se van a ir en el trenecito, chicos! Necesitamos acercarnos al parque para regresar con Kizzy. Ella aún está ahí. Ella aún está ahí. Claro, ¿viste más? Chicos, va a tratar en el... Ay, no, va a continuar. Ay, amigo. Bueno, ya no hay más gameplay. Pero va a tratar del parque. Dicen que el capítulo 4 va a tratar del parque de diversiones de Poppy Playtime. Que también el Elliot Ludwig ha creado un parque de diversiones, un parque de atracciones. Entonces, dicen que va a ser de ese parque de diversiones, chicos, el capítulo 4. Pero bueno, como vemos, estamos buscando a Kizzy Missy. Así va a empezar, yo creo, el capítulo 4 también. Que vamos a ir a por Kizzy Missy con Poppy. Vamos a buscarla. ¿Dónde estará? No lo sé, chicos. Pero va a ser un viaje junto a Poppy. Eso estaría increíble, ¿no? Esperemos que sea así. Este es otro gameplay, chicos. ¿Otro super gameplay? Los generadores están en orden. Prototipo pagará por todo. Iremos al cuarto nivel de la fábrica. Hay que tener cuidado. Está Bron en este capítulo. Es verdad. Tiene que aparecer Bron el dinosaurio Bron. Entonces, el capítulo 4, además de que puede que sea en un parque de diversiones, va a aparecer Bron el dinosaurio. Ya que es una imagen que han sacado del Poppy Blade en el capítulo 4. Y aparece el dinosaurio. Entonces, bueno. Esto tiene sentido, ¿eh? Miren, este es el santuario del prototipo, chicos. Y miren, muchas cosas así como de científicos haciendo experimentos. Una imagen ahí del cuerpo humano. Y la imagen aquí de Katnap. Pero, ¿por qué Katnap está ahí? ¿Y por qué está así, chicos? Una tele, bro. Hay huesos por todos lados. A ver esta tele. ¡Oh, no! Sale el prototipo de la tele, chicos. ¿Quieres la hora de la diversión? ¿Y nos atrapas, chicos? ¿Qué rayos? Log code 08502. Experimento. Experimento 1006. No puede ser. ¿Vamos a ver el prototipo? ¡Ay! Que ahí está Kissy Missy, chicos. ¿La vieron? La tenían atrapada aquí, mis cracks. ¡Katnap está vivo! ¿Qué? ¿Tenemos que entrar al capítulo 4 en la fábrica o algo así? ¿Qué? ¿Ahora no es amigable y no sé qué? Nuestro dinosaurio ha decidido venganza. No estoy seguro si dijo algo de Dog Day. Pero creo que se puso bueno Katnap o algo así. No entendí bien, ¿eh? No puede ser. Es el parque de diversiones, ¿viste? Es que en todos va a tratar de un parque. Dog Day se puso malo, lo dijo el Katnap. Dog Day está completamente desquiciado y vino por nosotros. Esto pasa en el capítulo número 4. ¡Ay, no, chicos! Espero que eso no pase. Pero claro, el Dog Day lo dejaron con vida. Entonces puede que en el capítulo número 4 aparezca y nos coma y sea un demonio más del prototipo. Puede ser que el prototipo posea a Dog Day. ¡Oh, my gosh! Y ya saben, en todos estos trailers que hemos visto tratan de un parque de diversiones. Por una imagen que hay del juego donde está Poppy con un parque de diversiones, todo apunta a que sea ahí, chicos. Y además, el dinosaurio debe aparecer. ¿Miren este teaser, cracks? Prototipo 1006. Capítulo 4. ¡No! El prototipo se llevó a Kissy Missy a Sinfasor, chicos. Y valió que eso era Kissy. ¡No! Oh, my gosh. Estos ponen aquí en la Elliot Ludwig hablando. ¿La máscara? Pero esta ya es como capítulo 3, ¿no? La máscara se la lleva el prototipo. ¡Y aparece Khatnam otra vez! Será un sueño, ¿no? ¿Quién está detrás de la máscara? El prototipo 1006. No es tan simple. Clip secreto de Poppy. El prototipo... ¡Ese es el prototipo! ¿Qué? Chicos, no me lo puedo creer. El prototipo es... ¡Un humano! ¡Simplemente con un brazo! Muy extraño. ¿Será que el prototipo es así, chicos? Sea una persona... O a lo mejor sea como un droide, un robot. Y por eso tiene la máscara que no es... No alcanzó a convertirse en una persona. Entonces por eso está raro y solo tiene el brazo así. No idea, chicos. Pero puede que sea así el prototipo. Esto está raro. Vamos con otro gameplay tráiler. Nombre Thomas Clark. Edad 59. Masculino y dice experimento 199. Thomas Clark. ¿Será el dinosaurio? Bueno, no sé. Flight Time Call, Chapter 4. Y vuelve a aparecer, claro. Esta es la continuación. De donde estaba Dog Day y venía a por nosotros. Oh, bro. La mano. Kissimissi. El Dino ahí está detrás de este capítulo. Esto está... Esto está hardcore, chicos. A ver. Este es otro teaser. Está a la mano del prototipo. Esto es del capítulo 3. ¡Mira! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Había muchos catnaps. Y muchas profesoras. ¿Qué dices? Mira, mira, mira. Oh, no, amigo. El jugué. El santuario. El prototipo. No sé qué está pasando. ¡Miren las profes! ¿Qué es esto, chicos? Otro teaser, amigo. Vamos a ver este teaser. Están todos los peluches. Esto es típico, ¿eh? Puede que el... Oficial, el juego oficial saque así un trailer. Siempre lo saca así. A los personajes así tirados en el piso. ¿Y quién nos observa? ¿Y quién nos observa? Yo digo que Dog Day va a aparecer en el capítulo 4. Dog Day está vivo. Poppy Blade está en el capítulo 4. Bueno, bueno, bueno. Chicos, aquí tenemos... Miren cómo sería desde el inicio del juego. La pantalla inicial. Y mira, están los Smiling Critters. ¿Pero qué es esto? ¿Están todos los Smiling Critters? ¿Y qué le pasó a Kissy? ¿Fue atacada por el... ¿Katna? Pero esto no tiene sentido. Amigo, este ya... ¿Qué? Tú ven conmigo, dice. ¿Cómo? El Dios está esperando por ti. Está esperando por ti. ¿Qué? ¿Me metí dentro de Katna? ¿Y está aquí Huggy? ¿Están estos personajes raros? Qué miedo, chicos. La profesora Miss Light. Y aquí está el prototipo. Y está atrapada Kissy Missy. Bueno, esto ya no tiene mucho sentido, ¿eh? A ver. ¿Qué me ponen aquí? Creo que esto ya es como... Nada más aquí pusieron un mod y pusieron a muchos personajes. Está buena la idea, pero no sé. Lo que sí me gusta... Espérate, a ver. Veamos qué pasa al final. Mira, porque la Poppy está ahí gigante. O sea, ¿qué es esto? ¿Pasará algo finalmente? No lo sabemos, chicos. Porque esta es la cabeza gigante de Poppy. O sea, de verdad. Nada más pusieron ahí eso sin sentido y listo. Pero bueno, o sea... Me ponen en el inicio cómo sería más o menos el Chapter 4, ¿no? Con el Playhouse y el Catnap con la profesora. No tiene mucho sentido, pero aquí veo que hicieron otro. Vamos a probar a ver este, mira. Este es como otro inicio, ¿no? Chapter 4, prototipo. Pero ¿por qué aparecen los hay más ley critters? Yo creo que esto... No me calzaría mucho, ¿eh? Es como una pantalla inicial, pero no... No, amigo. No me calza. Vamos con este teaser trailer. Este pinta buenardo, chicos. Dejen lo último. Lo mejor para el último, para el final. Yo ni sé qué estoy diciendo. A ver, ahí está Mommy. Fallecida, ¿verdad? Luego... Estaba Huggy, ¿no? Bueno, no sé si primero estaba Huggy, después Mommy, después Catnap, que valieron verdura. Y después que viene... Se enciende una luz. Chicos, de esto les quería hablar. El capítulo 4, le vamos a poner pausa. El capítulo número 4... Por eso han hecho muchos tráileres y todo. Y se rumorea que va a tratar de ese parque. Porque ahí está esta imagen. Yo no sé en qué parte del Poppy Playtime, ya no me acuerdo. Pero estaba esta foto, ¿ok? Dice Playtime's New Park. Y está Poppy ahí. De verdad, eso estaría increíble ver el capítulo 4 que trate de un parque. O sea, tendríamos muchas zonas como para divertirnos y... Bueno, no divertirnos, sino que sea como un parque de atracciones, pero al final se transforma en un parque del terror. Que al final vamos a estar en diferentes atracciones de horror. Y obviamente van a aparecer los personajes que ya sabemos que es el dinosaurio. Poppy, como siempre. Vamos a estar en la búsqueda de Kissy Missy. Y el prototipo va a estar detrás de todo esto. Además de personajes como Dog Day que podrían salir. Pero bueno, a ver, veamos en qué termina este teaser trailer. Ahí nada más queda. Era eso nada más, chicos. Poppy Playtime teaser trailer. Esto ya es como oficial, porque ya sabemos que está esa imagen. Y además sabemos lo del dinosaurio. Entonces, muy interesante eso, chicos. Luego, chicos, tenemos una parte del nuevo VHS del capítulo 4. Sería una nueva mano. Dash Hand. Una mano que tiene como un medidor, ¿no? ¿Para qué será esta mano? ¿Tal vez para recalentar cosas? Dice, tú puedes disparar o algo así, ¿no? A ver. Vamos a ver esta mano, mira. ¡Oh! Es para que tú te acerques. La nueva mano hace que te acerque. Pero cuidado con chocar en una superficie sólida. Gracias por usar el cuidado de manos o algo así. Usa tu Dash Hand con cuidado. What's time? Playtime. Chicos, interesante. Esto es de fans, eso sí, pero se ve muy realista, ¿no? Que hagan este tipo de mano. Porque hay diferentes manos que podrían hacer igual. En el capítulo 3 vimos tres diferentes manos nuevas. Bueno, quitando la verde, dos manitos nuevas. Y podrían poner como esta que te acerca. O manos que hagan, no sé, te hagan volar. O sea, hay de todo. Hay de todo, chicos. Y esto me parece interesante. Porque sí podría ser probable que pusieran manos nuevas en el capítulo 4. Ojalá que pongan, por lo menos una mano nueva quiero ver en el capítulo 4, chicos. De verdad. O sea, necesitamos manos nuevas. Así que, chicos, les voy a dejar tremendo videazo que hicimos de la canción de Dog Day. Se las voy a dejar aquí para que la vean. Escúchenla porque está muy buena. Y también, obviamente, hicimos la canción del capítulo 3, si no la has visto. Pero escucha esta de Dog Day, que ha salido genial. Así que deja tu like, ve a ver esta canción y no seas malo.